El club Pachuca trolea al Zapriza de Costa Rica. En su cuenta oficial de Twitter el club de la Liga Mexicana, Pachuca, troleó al equipo de Zapriza de la Liga de Costa Rica después de que estos alentarán a asistir a su afición al partido de la Conca Champions para llenar su estadio. Pachuca contestó lo siguiente. Este partido se llevará a cabo el próximo martes, 28 de febrero del 2017, así es que no hay que perdérselo porque seguro será un buen partido. Seguiremos informando.